¡Oh! ¡Obvio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¿No les parece que este mes está súper largo? ¿Estamos como en el, qué, 51 de mayo? Una cosa... ¡Ladísimo, amiga! Como la carrera de Max Mendoza. ¡Uf! Oye, no, pero más bien mayo pasó volando. Sí, volando, volando, como... Como los interinatos en la defensoría. ¡Ay, sí, que habrá dicho la nadie! Oye, pero sí, sí, es cierto. Cinco meses adentro. ¡Ah! Amiga, estás embarazada. ¡No manches! ¡Sin comentarios! ¡Sin comentarios! O sea, sí he engordado un poquito, pero tampoco es como para que me digan que estoy embarazada, ¿no? Ay, Dios mío. Si fuera por gordura yo estaría embarazada nueve años. Digo, ¿qué? No, más bien somos amigas, digo, ¿no? Oye, no, pero a ver, ya, en serio. Cinco meses y una promesa de año nuevo cumplido. O sea, ni un mes he ido al gym. ¡Ay, no! Cinco meses y toda una vida sin ir al gym. Ajá, ajá, ajá. Imaginen, yo cinco meses, tres países, dos canales, un esposo. ¡Ay! Así, ¿qué te dijo? Su esposa me dijo gracias, al fin me pude deshacer de este. Bueno, así, así como nada grave, así como... Oye, está como para cantarte. Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo. No, no, no me lo comí, no, tranquila, chicas. No, 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 ché, no, todo bien. Oye, más bien, cambiaremos de tema, ¿no? A ver, ché, oye, ¿han visto lo de lo que va a ver esta salteña de chocolate? ¡Ay, cierto! Sí, sí, lo escuché. Oye, ¿y saben lo que decía la Biblia? ¡Y vendrán cosas peores! ¡No! Sí, vendrán cosas peores, vendrán cosas peores. No, 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 yo creo que, yo creo que hay que darle una oportunidad. ¿En serio? Sí, ¿hay que darle una oportunidad? Sí, pero yo creo que más bien es algo dulce, rico, delicioso. Sí. Ah, no sé, me parece X. Ah, en fin. ¿Te parece? No, a mí me parece que hay que darle una oportunidad, es rico. Sí, sí. Es dulce, ¿no? Sobre todo dulce, exacto. Dulce, dulce, dulce. Dulcísima, porque la masa ya es dulce. ¿Y el teo? ¿Qué pasa de adentro? ¿Qué pasa? Escucha, las chicas. Las chicas están hablando en nuestras espaldas, ¿no? Estoy seguro. No creo, Daniel. Seguro, están hablando de mí. ¿Por qué? Clarito han dicho, dulce, rico, era yo. ¿Qué puedo creer? Y la PAME no estaba de acuerdo con mi ingreso al programa. ¿Qué? Dijo, dijo, y cosas peores vendrán. ¡No! Sí. Oye. Es más, siguen. Te propongo una cosa, si vamos a escuchar, porque yo estoy seguro que deben estar hablando de mí, pero van a decir, pues, que soy papito, papi chulo, cosa rica, bien hecha, ¿no? Seguramente. Dudo. ¿Qué? O sea, dudo que no lo digan. Ah. Sería el colmo. A ver, vamos a escuchar. Vamos. Oye, ¿ya han visto lo de Johnny Depp? Ay, sí. Sí. Muy tóxico. Oye, qué grave. Muy tóxico. No, ¿tú crees? ¿Tú crees? Sí, re. Ay, ¿por qué le dices así? Sí, o sea, no creo que sea tóxico, digamos, o sea, la verdad es que yo lo veo que es bastante guapo a pesar de estar entradito en años, ¿no? Porque, o sea, como que le han caído a los años encima, pero uno dice, eh, pasable, pasa. Oye, pero a todo esto yo no entiendo lo de la popó, el caca. Ah, sí, 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 el pedazo de caca. El pedazo de caca. Sí. Sí, exacto. No puedo creer lo que están diciendo de nosotros, ¿no? Estaban hablando de mí. Dijeron el cacas. Dijeron el cacas. No, pero, a ver, yo no voy a aceptar, o sea, acepto lo de guapo, claro, bien, bien recibido, pero no voy a aceptar que digan que estoy entrado en años, Daniel. Yo no aceptaría lo del cacas, pero... No, 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 no sé, me parece terrible, esto es terrible. ¿Sabes qué? Nos vamos a perder lo que siguen hablando. Vamos, volvamos. Oye, oye, ¿qué botulerno, no lo de la Camila Cabella en la Champions? Ay, sí, baile repetido. Me parece que sí, o sea, creo que ya han exagerado demasiado con esa rutinita de baile, o sea, hay que... Baile repetido, baile repetido. Sí, pero aparte yo pienso que con el fútbol no se juega. No, y los hinchas se ponen muy calientes. Tienes que hacerte querer con los hinchas, si no te quieren, estás frito. Estás frito, yo creo que ya. Estás frito, yo creo que eso ya no va a pasar. Eso ya no, así fue, así quedó. No, no, no puedo creer, creo que hay problemas con los hinchas, habrán llamado al canal, ¿y de qué habrán hecho? Yo creo que han llamado y se han quejado. No, y si dejamos de pelear por hoy, aunque sea de fútbol, no te puedo prometer nada, pero hay que intentar porque, ya sabes, con la hinchada... A ver, vamos a escuchar estas, no, serpientes. Oye, ¿y esos dos qué estarán haciendo allá, no? Seguro deben estar pensando que estamos hablando de ellos. Sí, ¿tú crees? No, son bien seguros. Van a ver, van a ver, van a ver. Así. Bueno, chicas, yo creo que este es el momento en el que nosotras hagamos nuestro programa solo las... Eso, solo chicas y sin fútbol. ¿Sabes qué? Solo nosotras y sin ellos. ¡Ajá, ajá! ¡Jocorajó! ¡Ah! ¡Manas amigas! ¿Qué es eso? Basurillas, estaban hablando a nuestras espadas, ¿no, malditas? Sí. ¡A ver, es ver! No estábamos hablando... Nadie está... No son importantes. Por favor, dijeron que somos guapos. No, a ver, dulce la salteña de chocolate. Y estábamos hablando de Johnny Depp. ¡Qué guapo! No, Pamela, no me engañes. Dijiste algo del cacas. Hablamos del pedazo de... Ambarjar, ambarjar, pedazo de caca. ¡Qué culpa, Daniel! Es que las cosas que las cosas son chisgón, pero no es... Mejor comencemos, por favor, vamos. Atentos. Tres, dos, uno, al aire. Bienvenidos a todos. Esto es... ¡Aquí en Vivo! ¡Qué buen tema! El cacas. Ah, no me tengo... Yo no soy una noba. El cacas. El cacas. Es yo no... El cacas. El cacas. ¡Qué bárbaro! Qué terrible y parece meme, pero de verdad que se ha vuelto muy normal hablar de el cacas en una relación. Totalmente. Con los que presentan noticias. El ex, sobre todo. Sí, sí. Con los que presentan noticias van a bailar. Bueno, no, sí, dale. Dejemos a bailar. Ahora sí, bueno, empezamos bien, con buen ánimo, con energía, con alegría. Sabemos que su jornada tal vez es todo difícil y queremos darles un poquito de alegría. Pero bueno, tenemos que hablar también de información, todo lo que ha pasado a lo largo de esta jornada, todo lo que hizo noticia. Miren, adelantábamos un tema sumamente complejo. Lo decíamos como adelanto, pero es más complicado para nuestro país en temas económicos de lo que suena. Bolivia se ha quedado sin corredor bioceánico. Recordemos que es un proyecto que viene de larga data, que se estaba trabajando con diferentes países por la importancia de la incidencia económica. Claro. Ahora nos hacen un lado. ¿Por qué? Ya no está Bolivia. Esos son temas diplomáticos que seguramente hay que abordar. Sin embargo, lo importante es el resultado. Y a ver, y a ver si se puede revertir esta situación, porque evidentemente lo que están viendo en este momento es como ha quedado. Queda entre Paraguay, Chile y una salida por Brasil, en la cual quedamos factorizados. Estaremos seguramente hablando con expertos que nos puedan explicar este panorama internacional y por qué ha sucedido. Me gustaría hablar con un economista y a ver más o menos en qué proporción esto nos dejaría en una desventaja regional en temas de exportación, de incidencia económica, etc. ¿Qué más tenemos, Denise? Ese no es el único tema. También estaremos hablando, no sé si ustedes se enteraron, tal vez lo vieron también a través de las redes sociales, esta fotografía. Se trata de dos personas que quedaron paradas en el Salar de Uyuni. ¿Qué pasó? El vehículo se hundió. Pero este es surreal, ¿no? Ellos se salvaron. Se salvaron. Bueno, gracias a personas que pasaron por el lugar y los ayudaron porque ellos ya estaban con hipotermia, estaban prácticamente congelados. Creo que le dicen a estos huecos, le dicen ojos, ojos del Salar. No estoy seguro, si me estoy equivocando, después me lo corregirán, ¿eh? Pero creo que se les llama así, o al menos los guías turísticos le dicen ojos del Salar. Es bien peligroso, hay que saber muy bien por dónde uno va en el Salar. Lo tiene que conocer porque estas situaciones no son tan aisladas, Daniel. No, para nada. No son aisladas. Bueno, muy bien. Vamos a hablar. Estaremos hablando sobre ese tema. Pero también estaremos hablando de lo que decíamos. ¿La probaste o no la probaste? ¿De qué estás hablando? De la salteña. Ah, la probaste o la probaste. Bueno. Del lado oscuro de la fuerza. Pero esto ha traído una cantidad de memes impresionantes. Mirá, ya hemos tenido que soportar que le pongan aceituna y ahora chocolate. ¿No les gusta la aceituna? Así es. Bueno. Salteña de chocolate. La pregunta es, ¿te animarías a probar, por ejemplo, un bombón ferreo rocher relleno de yajua? ¿Qué? Seguro que no. No, no, es que no va por ese lado. Chocolate. Mirá, la respuesta. No. La gente opina como yo. No. No está dispuesta. Claro, es que no se puede preguntar si te gusta o no, si no lo has probado. Pruébelas y luego da su opinión. Bueno, te voy a dar una, peraí, relleno de charque. Dale, chico, por favor. A ver, ha habido de salteñas. Sí, la base es dulce. Puede ser salteña de fricasse, de salteña de charque, salteña de todo. Pero ahora dulce. Ahí está. Ponte, por favor, con estos emoticones. La de carne está... No, la de pollo es la que más gusta. La de pollo es la que está ganando. A mí me gusta más la de pollo. En serio, a mí me pasó una situación que nunca más pude con la de pollo. ¿Por qué? Porque estaba comiendo una y con la cacerita ahí al frente de la universidad y veo... Sin dientes. No, no tengo dientes todavía. El huesote completo. A mí se viene con huesito. Y mi amigo me dijo, invítame, le voy a cascar. Y yo le digo, nunca más. Qué fuerte. Nunca más. Bueno, muy bien. Ahí está, la salteña de chocolate. Quiero decirles una cosa. En Argentina que hay empanadas, la mayoría son de carne, pollo, no sé qué. También hay empanadas dulces, que se hacen con dulce de batata, con dulce de membrillo. Claro, como las de la cayote, las de tarija. Por si acaso, no estoy defendiendo este invento. Estoy diciendo simplemente que hay ejemplos en Latinoamérica. Pero estoy defendiendo de hoja, con masa de hoja. No, 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 no. Es igual que la empanada. Bueno, muy bien. Ahora vencamos con... Hola, Miriam. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Hola, Mimi. Qué elegante estás, Miriam. Qué elegante es la de Francia. Porque se bajaron las notificaciones. Nada que decir. Me encantan esos botones gigantes que tenés, me fascinan. Se quedan muy lindos. Puede ser un arma también en caso de ellos. Oye, hablaremos de esta pareja que se quedó ahí varada, ¿no? En medio del agua, en el salario. Vamos a la nota y enseguida conversamos. Es esta imagen la que impresionó y se volvió virada en las redes sociales. Toda una camioneta que quedó bajo agua en el salario Juni. Los afectados son contratistas y relataron lo que no esperaron que iba a pasar. Bueno, es complicado viajar por el salario, ¿no? Y más esta noche hicimos el auxilio correspondiente por lo que es la unidad de rescate acá del municipio. Uno de los vehículos al salir justamente en el terraprincia, en todo el agua, estaba inundado así adentro, ¿no? Entonces, de esa manera comunicaron a la intendencia. Mediante intendencia nos han comunicado a mi persona en sí para poder ayudar con el rescate del vehículo, ¿no? Que estaba viniendo hacia el municipio de Colchacá. Los contratistas se trasladaban de la ciudad de Uyuni al municipio de Colchacá en horas de la madrugada. De repente, la movilidad quedó cubierta por las aguas del inmenso salar. El motivo sería que apareció un hueco. Estábamos, bueno, ingresando horas de la madrugada. Bueno, al terraplén, se puede decir, por el medio del salar. Hay una parte en la que de un momento a otro apareció un hueco, ¿no? Se hundió el camino y, bueno, el auto quedó tapado totalmente. En ese momento nos auxiliaron personal de turismo que estaban ahí. Inició el rescate y después de un arduo trabajo, al promediar las 12 del mediodía, es que el vehículo fue liberado de las aguas. Afortunadamente, no hay daños personales. Los dueños ya habían solicitado un tractor agrícola de la comunidad de Villa Candelaria. Entonces, con ese apoyo más y más las herramientas que hemos traído al municipio, con ese más hemos logrado sacar, ¿no?, jalando con el tractor. Bueno, al respecto de los dueños, yo creo que de la camioneta verán cómo trasladar a Uyuni, ¿no?, porque ellos son, creo, una empresa consultora que son de Tarija, ¿no? Los que se movilizaron inmediatamente y pudieron solucionar los problemas y nos ayudaron. Bueno, ahora ya estamos ya con el vehículo afuera. Agradecer, ¿no?, al municipio y que siga adelante, ¿no?, con esas ayudas. Desde el municipio de Cochacá se recomienda transitar por el salar durante el día y no así por la noche, debido a su complejidad y los antecedentes que se tiene por la pérdida de turistas y accidentes. Oye, cuéntanos, ¿hace hasta hace poco? Hace muy poco, gracias, exacto, hace muy poco. Y volviendo de la expedición que tuvimos, porque grabamos en medio del salar de noche, como una experiencia, una aventura fantástica, volviendo, vimos tres vagonetas que se habían quedado. Pero no había agua. Que se enfangaron, ¿no? Está mal dicho porque no hay fangos. No sé cómo ensalzaron, en serio, no sé cómo se podría decir. La sala arruina el motor de los vehículos. Pero se habían quedado porque, claro, está justo en una época ahora donde hay lluvias, está peligroso el salar. Exacto. A ver, hablemos justamente de este tema con don Beymar Mayorga, que es el secretario municipal de Colchacá. ¿Cómo está, don Beymar? Muy buenas noches. A ver, yo creo que, no sé si esta es la peor época para aventurarse a entrar al salar y peor sin un guía turístico, ¿no es cierto? A ver, de nuevo, por favor, don Beymar, porque se nos perdió un ratito el sonido. A ver, ahora sí, lo escuchamos. Eh, bueno. Bueno, malos días para poder ingresar al salar. Permítame, por favor, un segundito. Tenemos un pequeño problema en la conexión, por favor, para ver si lo podemos subsanar. Pero lo cierto es, así viendo las imágenes, aquí conversábamos con los chicos, qué preciosas, parece una playa, ¿no es cierto? Pero no es una playa, es el salar, señores. Sí. Y me imagino que si te metes al agua ahí, te congelas pues en cuestión de segundos. Yo estoy de acuerdo contigo, Mimis, y es muy importante el destacar un factor para la gente, y lo voy a corroborar más adelante cuando podamos preguntarle a don Beymar. Pero hay mucha gente que a veces alquila una vagoneta, se pone un GPS y se mete, y no es tan fácil. No es pues. Entonces, tiene sus peligros, pero no piense usted que si va a Uyuni en esta época le va a ir pésimo. Ya estamos con don Beymar, Mayorga, secretario municipal de Colchacá. Don Beymar, buenas noches. No sé si nos escucha. Le escucho, perfecto. Perfecto. Estamos muy bien con su audio. Vamos a poner un stop en retrospectiva, así una pregunta a Mimis, y luego le hago la propia. Bienvenido, Mimis. ¿Cómo está? Nuevamente. A ver, quizás esta sea la época más complicada para ingresar al Salar, aventurarse e ingresar al Salar, especialmente sin un guía turístico, alguien que conozca dónde están estos ojos de agua. Bueno, no tanto así, Miriam. Bueno, la época es aceptable para ir a hacer turismo por el sector, bueno, por el Salar, pero eso sí es recomendable y con un guía, ¿no? No es meterse por donde sea. En este caso, peor si transitas de noche. Bueno, si transitas de noche, es más complicado porque no se ve nada, ¿no? Y a veces el GPS no funciona bien también. Eso es lo que pasó en estos momentos. Mis a orillas del Salar, en el sector denominado Tanilvinto, es cercano a la población de Colchacá. Bueno, pues, como no se ve el camino, ellos ingresaron, bueno, ahí estos se podrían denominar ojos de agua al ingreso, porque no es en todo lugar, sino el que conoce no tiene ninguna dificultad en poder pasar. El que conoce, usted lo ha dicho muy bien. El que conoce. Bueno, señor Weimar, por favor, si nos puede aclarar, nos puede dar mayores datos acerca de estas dos personas, porque se hablaba que eran funcionarios de una empresa constructora, se decía también que eran turistas, se dice que era una pareja, por favor, si nos podría aclarar aquello. ¿Cómo se encuentran ellos de estado de salud? Tenemos entendido que además estuvieron por muchas horas sobre este vehículo, que tenía un grado de hipotermia aguda. Bueno, a ver, a horas seis de la mañana aproximadamente, recibimos una llamada telefónica indicando que hay personas paradas, ¿no? Bueno, en realidad una movilidad parada ya, y cuando nosotros fuimos, bueno, ya fueron rescatados los turistas, en este caso los trabajadores de una empresa constructora. Son de una empresa constructora, ambos son varones, para poder aclararle a toda la sociedad. Y bueno, pues ellos fueron rescatados de una operadora de turismo, que en ese sector, una vagóneta junto a Turí, muchos que se cuidaron y pudieron rescatarlos. Posteriormente ellos fueron trasladados a una comunidad cercana para hacer la evaluación correspondiente de que no haya tenido alguna dificultad, ¿no?, de salud. Pero en horas de la tarde, aproximadamente eso de las doce, bueno, más temprano nos trasladamos nosotros junto al personal del municipio, en la unidad de rescate, para verificar cómo podemos sacar la movilidad. Es todo, no, y bueno, hoy día vamos con el material, equipos, cosas, para sacar la movilidad, juntamente a nuestra institución, que hizo el regimiento 27 Antofagasta, ellos lo ayudaron también, para poder sacar la movilidad. A las dos de la tarde, la movilidad ya estaba afuera, estábamos junto a las dos personas que sufrieron este incidente. De salud a ellos, están viviendo, posiblemente el frío, las de la mañana fue fuerte, incluso eso del mediodía, nuestros militares regresaron, para poder auxiliar esta movilidad, ellos también fueron tratados hasta por el centro médico, coadyuvamos. Eso sería, Miriam, un poco general de información. Don Beymar, Daniel Ardiles lo saluda, un gusto conversar con usted, creo que es importante destacar un factor que conversaba con mis colegas hace instantes nada más, para no hacer daño al turismo en Uyuni, que lo vamos construyendo los bolivianos poco a poco, es importante destacar, no es la primera vez que esto sucede, pero generalmente se da por falta de pericia de los turistas, es decir, contrato una vagoneta, no voy con un guía turístico, le pongo un GPS, y claro, me voy a perder. ¿En qué circunstancias sucedió este hecho? Y dar las recomendaciones a las personas para que disfruten de Uyuni, de una manera segura, porque es seguro ir a Uyuni, tenemos una buena carretera, y el lugar tiene todas las condiciones para que usted la pueda pasar, espectacular. Por favor, esos dos puntos, aclarar a la población, y bueno, las personas que estaban diciendo voy a ir a Uyuni en estas semanas, que no es peligroso si uno toma las previsiones, ¿o me equivoco? No, nada peligroso, bueno, al menos aventurarse a una persona sola, de noche sí es peligroso, pero generalmente van a alzar de día acompañado de guías también, hay sectores donde sí se podría observar, hay sectores donde no, y en este caso, más que todo fue por el ingreso de noche, y bueno, cuando no conoces el camino exactamente, por donde ingresar, vas a esta situación, eso es lo que pasó. Pero generalmente lo quiero decir, sí lo escucho. Lo que es importante también decirle a la gente, que si va, que tiene que salir un mensaje de esta entrevista, que tiene que contratar un guía, porque es muy fácil perder el sentido de la orientación en el salar, uno, y eso me lo contaba justamente un guía, hace tres semanas que estuve en el salar, uno piensa que es fácil, no, allá está la isla en Cahuasi, acá está el hotel, camino recto, pero no es así, es muy fácil desorientarse en el salar, la gente lo tiene que saber también, Beymar. Sí, es verdad, es verdad, pero como manifestaba hace un momento, las visitas, observar el inmenso salar, generalmente se lo hace de día, observar las estrellas que lo hacen de noche, pero acompañado de un guía correspondiente, o de una operadora de turismo, de noche sí es complicado, es demasiado complicado, es mejor no transitar, a pesar que ya en estos sectores no hay lluvia, pero bueno, aún las orillas se mantiene con agua, como se puede observar, no es que todo el salar esté lleno de agua, no solo son sectocitos donde hay tipo, ojo se podría decir, o lugares que fueron erosionados por la constante lluvia, pero después es transitable, es recomendable, bueno, es bueno ir al salar, pero mejor de día, no de noche. Y de día tienes esas imágenes hermosas. Hermosísimas. Qué valor. Pero también de madrugada y el atardecer. Don Beymar, gracias, sacamos de esto nuevamente la misma recomendación, vaya con un guía turístico, hace un poco más de un mes, dos meses debe ser, una pareja igual se quedó ahí en medio del camino. Y es constante, pero por favor, o sea, constante que no escuchan, tienen que ingresar con un guía turístico, y disfruten, disfruten de lugar, pero con alguien que conozca el recorrido. Gracias, señor Beymar Mayorga, Secretario Municipal del Gobierno Municipal de Colchaca. Muy buenas noches. Muy bien, muy bien, atención, les quiero decir algo, algo muy importante, es un consejito de vida, déjenme abrir mi corazón y decirle que los cambios son buenos, sí, los cambios están buenos, pero ¿saben cuál es el mejor cambio? Ahí lo escucharon, cambiar tu viejo auto por uno nuevo, 0KM, ¿y dónde? En Toyosa, claro que sí, porque en Toyosa, tu Toyota vale más, es súper simple, te voy a explicar cómo funciona, tú vas a llevar tu viejo Toyota, no importa que tenga los años, no importa que tenga los kilómetros, y vas a recibir la mejor oferta después, por supuesto, de un avalúo técnico, que le tiene que hacer a tu vehículo. Toyota es espectacular, hay un call center 817-5200, ahí está el call center que tiene Toyosa, para que ustedes puedan averiguar, ¿qué querés, una Hilux? Este 2022, ¡Toyotízate! ¡Con Toyosa! Bueno, después de ese gran consejo de cambio, preste atención, vamos a hablar ahora de otro tema, esta propuesta que ha presentado Paraguay, de la construcción de un corredor bioceánico, sin embargo, Bolivia no está incluido, el gobierno boliviano afirma que solo es una propuesta. Bolivia estaría quedando fuera del corredor bioceánico, así lo anuncian desde Paraguay. El vecino país impulsa el proyecto, sin que tenga paso por Bolivia, y además pretenden ser el centro logístico. Incluso en medios internacionales, ya se anuncia cuál sería el recorrido. Este corredor bioceánico vial, se extiende por 2.396 kilómetros, integrando a Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Además, unirá a los municipios de Sao Paulo, Paraná y Mato Grosso del Sur en Brasil, Alto Paraguay y Boquerón en Paraguay, Salta y Jujuy en Argentina, y Antofagasta, Mejillones, Tocopilla e Iquique en Chile. Por lo que nuestro país estaría quedando fuera de este proyecto, que conectará el Océano Pacífico y el Atlántico. Pretende ser el nuevo canal de Panamá en el continente, lo que sería una gran pérdida para Bolivia. Desde el gobierno señalan que solo es una propuesta. Decir con mucha claridad que es una propuesta del gobierno de Paraguay, y que ellos dicen en su informe que tendrían pavimentado 200 kilómetros. 200 kilómetros de cuánto, de cuántos kilómetros que uniría el Océano Atlántico con el Pacífico. Y con toda seguridad y con toda garantía, nosotros los bolivianos podemos decir que tenemos pavimentado todo el recorrido ya desde Puerto Busch, obviamente hasta las salidas que son tambo quemado o desaguadero. Y el presidente de la Cámara de Impuntados apunta a que las movilizaciones habrían dado una mala imagen al país. El tipo de movilizaciones provocadas tal vez podrían causarse esa mala imagen, si hay que trabajarlo. Pero lo pienso que van a reflexionar, porque si Bolivia tampoco Bolivia es estratégico, somos corazón de Latinoamérica. También desde la Cámara de Exportadores surgen posiciones, piden al gobierno volver a las negociaciones internacionales. Y lo que nosotros esperaríamos es poder, esperamos que se retome en realidad el corredor. El argumento de los paraguayos señala que una vez consolidado el proyecto, los empresarios brasileños ahorrarán 8 mil kilómetros de navegación, y se reducirá el tiempo de transporte en al menos seis días para llevar su producción a China. Qué polémico realmente este tema, pero a la vez qué interesante. Estamos con don Gustavo Aliaga, el diputado de Comunidad Ciudadana, y también don Hugo Siles, que es analista político. A ambos, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches para que podamos hablar. A ver, se ahorrarían 8 mil kilómetros si es que pasan de largo y no nos toman en cuenta. Ahora, el gobierno dice que este es solamente un proyecto, una propuesta, que todavía no es una realidad. Permítame, por favor, voy a comenzar con don Hugo. Me gustaría conocer también su criterio con relación a esta temática. Buenas noches, un placer estar en Bolivisión. Un saludo al diputado Aliaga, también. Hugo, un abrazo, un saludo. Qué bien tenerte. Ahora vamos a aclarar esto sabiamente y evidentemente. Sí, yo creo que todos los estados tienen el derecho y la posibilidad de desarrollar inversiones en el marco de la necesidad de integrar de manera vial, de hacer carreteras, corredores competitivos. El Paraguay está invirtiendo en su región del Chaco, tiene parte de la hidrovía donde es potencia, obviamente regional en materia de esta hidrovía que conecta a un país también mediterráneo con el océano Atlántico y por supuesto que tiene perspectivas hace mucho tiempo también de desarrollar estos corredores biooceánicos. Ahora hay que ver lo que hemos hecho nosotros. También Bolivia tiene proyectado un corredor biooceánico perroviario que tiene un tramo de 3.750 kilómetros. Hay un financiamiento que incluso está apalabrado. Se hicieron todos los proyectos que han sido financiados por la CAPLO, parte, digamos, de la preinversión. Y obviamente este es un corredor biooceánico que conecta de manera ferroviaria Roboré, que está en el departamento de Santa Cruz, con Carmelo Peralta que está en Paraguay. Son 500 kilómetros. También Bolivia tiene obviamente cifradas las posibilidades de trabajar. Además que ya tiene los ramales construidos, claro, que habrá que adaptarlo a las condiciones competitivas porque es un proyecto de gran envergadura el que significa este corredor biooceánico ferroviario. Es decir, hay interés en Europa también de que esto funcione. Y obviamente el país tiene prácticamente el 80% de los tramos construidos. Habrá que conectar la red oriental y la red occidental. Pero es parte, digamos, de una inversión que ha hecho Bolivia. En otro, en el plano del corredor biooceánico carretero, se ha avanzado muchísimo. A ver, permítame, permítame, me gustaría escuchar qué es lo que dice también don Gustavo, alega correlación a lo que está señalando don Hugo. Vamos rápidamente. Si una persona boliviana mira el mapa, o un americano, un argentino, en este mapa va a aparecer Bolivia en el centro. Esta es la gran cosa que tenemos y todavía no entendemos hace muchos años. Lo ha dicho Hugo perfectamente. Bolivia ha venido trabajando en los corredores desde 1902. Esto no es nuevo para nosotros. Hemos terminado la conexión con Buenos Aires, la que nos permitía salir hasta Arica. Hemos terminado la conexión con Corumbá. Y le estoy hablando de 1902, 1916. ¿Qué ha pasado desde este tiempo hasta ahora? Hay la iniciativa para la integración de la infraestructura de Sudamérica, IRSA. Bolivia, como está en el centro, tiene la capacidad y tuvo y tiene todavía la capacidad, porque cruzan todos los caminos por Bolivia. Exacto. Primero, hay que aclarar primero a los señores que hablan del corredor. Este corredor que estamos hablando es el corredor Santos Mejillones o el corredor denominado Capricornio. Es un corredor, evidentemente, desde el 2015 lo están terminando y obviamente no cruzaba por Bolivia. Cruza Santos, evidentemente, Santos San Pablo, hasta los tres puertos de Altofagasta, Calama e Iquique. Esta es una realidad porque Argentina y Paraguay se pusieron a trabajar y era muy fácil. Dicen, esta es una de las rutas que no requería grandes trabajos. Y por lo tanto, el 2000, dentro de un año y medio, estará terminando y va a cruzar gran parte de la soya que se produce en el sur del Brasil. Esto es una maravilla y está muy bien, pero no tenía nada que ver. Ese era un corredor que está, y como viene de lérico, se llama el corredor de Capricornio o el corredor Santos Mejillones, que arregla un problema del sur del Brasil y básicamente del norte argentino. ¿Qué pasaba con Bolivia? Bolivia tiene increíblemente cuatro corredores. El corredor central, que hemos empezado a trabajar en el gobierno de Evo Morales, y el corredor del norte. Esos eran los dos corredores importantes. El del norte no lo hemos podido terminar. Había muchos problemas de construcción por el tema de la Amazonía que tenemos ahí. Y Brasil ha decidido subir y un poco hacerse de la vista gorda. Y el único corredor que teníamos ahorita, el más importante, como acaba de decir Hugo, es el corredor bioceónico central, el más importante. Porque obviamente traslada toda la producción brasileña del centro del Brasil hasta puertos de Hilo. Aquí hubo un problema, y es bueno decirlo. El presidente Morales, en esta pelea que tuvimos con Chile, decidió de que íbamos a ir a Hilo. Yo he sido director del proyecto Hilo. Y obviamente Hilo no era un puerto. Los tres puertos importantes son Iquique, Altofagasta y Arica. Perfecto. Diputado, diputado Aliaga. Si me permite, por favor, esta pregunta va para ambos. Quisiéramos saber acerca de este proyecto bioceánico que está proponiendo Paraguay. En caso de que se consolide, en caso de que Bolivia esté excluida. ¿Cuál es su percepción? ¿Habría algún tipo de pérdida, afectación económica en la recuperación económica? ¿Habría tal vez alguna afectación también en el desarrollo de nuestra región? Empecemos con usted, por favor, señor Siles. Yo comparto lo que dice Gustavo. Es parte de un proyecto que ya tenía Paraguay, Brasil, Argentina, Chile. El alcalde de Iquique, no sé si te recuerda, Gustavo, era promotor de poder acercar a los puertos chilenos, los pasos cordiales, que él llamaba. Y en ese contexto, bueno, se está haciendo. Hay que aplaudir si es parte de una propuesta. Pero lo importante es que este proyecto que está haciendo el Paraguay, que está haciendo Brasil, Argentina, es complementario y se alimenta también de otros corredores, en los cuales Bolivia juega un papel central geopolítico, un nodo central. Bolivia también proyecta con el Paraguay, con Brasil, incluso hasta con Uruguay, a través de la hidrovía, este corredor bioceánico ferroviario. Por eso está Roboré, en Santa Cruz, a Carmelo Peralta, en Paraguay. Además, se han venido construyendo las dobles vías ya. Ya se puede ir desde Santos, si usted toma un vehículo, un transporte, hasta hacia el puerto de Hilo. Comparto lo que dice Gustavo. No será Hilo, hoy un megapuerto como para poder operar, habrá que invertir, habrá que hacer inversiones, ese es otro tema. Pero lo importante es que Bolivia no está al margen de poder desarrollar toda la carga que va desde Santos hasta el Océano Pacífico y viceversa. Y para eso ha avanzado en la construcción de carreteras. Se han hecho 8.150 kilómetros de carreteras en estos últimos 15 años. Y eso significa un avance sustancial también en la interconexión de departamentos, pero fundamentalmente en el trazado este que ya está visibilizándose en las dobles vías. Las dobles vías, Santa Cruz, Cochabamba, las dobles vías, La Paz, Oruro, las dobles vías, Oruro, Cochabamba, están en un proceso extraordinario que van a ser parte de este corredor. Don Hugo, muchísimas gracias por tema de tiempo. Queremos escuchar la percepción del diputado. Espero que nos dé para abordar un temita más. Por eso, discúlpenme, con toda la educación los estamos cortando para abordar más temas. Porque es un tema bien complejo y bien amplio que queremos dar la información a la gente. Su percepción, por favor, diputado, y espero nos pueda dar para una pequeña preguntita más. Adelante, por favor. Tres segundos. Esta carretera o esta vía es complementaria, nos va a servir. Nosotros no tenemos punto de contacto porque, como le digo, es una vía de San Pablo, Chile, y que cruza el norte argentino. En los otros dos corredores que tendremos que empezar a trabajar es el corredor central, que acaba de decir Hugo, que esperemos terminar en los próximos años. Se deben hacer algunos trabajos en algunos caminos y tendremos la posibilidad de tener el corredor central. Y si Dios quiere, y si Dios quiere terminar el corredor del Pacífico, que complementa todo este sistema de corredores, donde Bolivia no puede estar ajena. Bolivia es principal, el actor principal, porque Bolivia está en el medio de América Latina. Entonces, tarde o temprano, esperemos que en estos cinco años, se calcula que hasta el 25 nosotros deberíamos estar terminando el tema del corredor. Ahora, el tema de la inestabilidad es muy complicado. A Brasil le preocupa de que se manden trenes técnicamente de soya y se los pare. Tenemos que estabilizar políticamente toda esa región. Dígame la otra pregunta. Muchísimas gracias. Nuevamente me disculpo por tener que cortar de esta manera, pero es para abordar más temas. Mi pregunta es la siguiente y es un tema que se está especulando. Evidentemente uno ve el trazado de este primer corredor. Y sí, es una temática muy del sur, de los países del sur. Sin embargo, se especuló sobre un tema que el hecho, no lo asevero, pero es un criterio que se está manejando. El hecho de tener inestabilidad social en algún momento en el país. El hecho de no tener logística adecuada para exportaciones, importaciones en frontera. Los problemas que tenemos para hacer largas filas con los camiones exportadores. Y también cuando ingresan al país en fronteras con Chile, por ejemplo, traen problemas logísticos. Y es por ello que se estaría factorizando de este tipo de proyectos a nuestro país. Mi consulta es cuál es el criterio de ambos al respecto. Empezamos, por favor, con don Hugo Siles. Bueno, no tiene nada que ver ese tema que usted menciona. Porque en todo caso el Paraguay, con Brasil, con Chile, han venido trabajando esto. Como bien lo ha dicho Gustavo, desde antes del 2015. Este es un proyecto también en la relación de integración que tiene el Paraguay. Paraguay es un país mediterráneo, igual que Bolivia. Es decir, obviamente aminora esto en relación al papel que juega en la hidrovía. Paraguay es potencia en la hidrovía, insisto. Nosotros tenemos que trabajar para también ser parte de un juego estratégico ahí en la hidrovía. Puerto Busch es la alternativa. Pero ya esto estaba diseñado. No pasa por Bolivia, por una cuestión geográfica, por una cuestión de conexiones. Y Bolivia tiene la posibilidad, y ya está trabajando, y ya están haciendo las dobles vías. Ya se está con el proyecto también, este del corredor bioceánico ferroviario. Es decir, está también diseñando y proyectando sus corredores bioceánicos. Nada tiene que ver que el Paraguay, en todo caso geográficamente, haya concertado con Brasil, y haya concertado con Chile y con Argentina, porque obviamente esto servirá como influjo geopolítico para esa zona del norte argentino, parte de Carmelo Peralta, del Paraguay, y parte también del Brasil. Nosotros jugaremos también nuestro rol. Y como ha dicho Gustavo, yo comparto, Bolivia es un nodo, es el centro vital, fundamental, por donde van a tener que pasar las cargas del comercio. Lo otro, de la estabilidad. Este es un tema, obviamente, mucho más amplio que habría que trabajarlo. Pero yo insisto, lo que se ha construido en infraestructura en los últimos 10 años en este país es extraordinario. Son 8.500 kilómetros de carretera. En todo el tiempo pasado solamente se construyeron 1.100 kilómetros. Gracias. Por eso es importante. Muchísimas gracias, don Hugo, diputado. Con usted, cortito, por favor. Don Gustavo. Para recordarse, nuestra vocación es el Pacífico, esa es nuestra realidad, y nuestra proyección es el Atlántico. No podemos salir, somos actores principales. Qué bien que termine el corredor de Capricornio, le digo de Capricornio porque es más para memorizar, que se termine dentro de dos años, eso va a ser una realidad. Está golpeando básicamente nuestra frontera en el sur, deberemos terminar en los próximos tres años, dos años, el corredor ferroviario. Una cosa es ferroviario, son bimodales, y vamos a ir complementando los cuatro corredores que deberíamos tener siquiera en unos 10 o 15 años más. Pero es una realidad, el Brasil debe salir al Pacífico y nosotros debemos cruzar como de lugar hacia el Atlántico. Así que no hay que preocuparse, esto no es un tema de que tenemos problemas internos. Se van a arreglar, además son caminos expertos que se van a... Miren lo que pasa con Suiza, miren lo que pasa desde el norte de Italia, cómo cruzan los camiones a toda velocidad. Se calcula que entre 3 mil a 5 mil millones de dólares, imagínense, van a terminar cruzando por este país. Así que tenemos que tener seguridad, nadie nos está obviando. Sin Bolivia esto no funciona. Muchísimas gracias a ambos por estas respuestas técnico-informativas que requiere tanto la gente. Gustavo Aliaga, diputado de Comunidad Ciudadana, y Hugo Siles, analista político. Unidad Móvil Estamos con Fernando Cortés porque tenemos que hacer continuidad a un tema que ayer nos había alarmado. El caso de un niño de 10 años, Fernando, que lo habrían tirado a un barranco quienes le taparon la boca al salir del colegio. Este pequeñito apareció en la noche llorando. Por favor, ¿cuál es la situación de este niño y qué fue lo que ha ocurrido después? Fernando. Tenemos que aproximadamente a las 10 de la noche los vecinos que lo han encontrado, este menor de 10 años, por la calle Tumusla, lo han llevado justamente a lo que es la Defensoría de las Niñas para que los padres puedan hacerse presentes porque horas antes se había emitido una ficha de desaparecido del menor, se estaba buscando. Bueno, sin embargo, nosotros queremos dar continuidad a este caso. Ya tenemos el informe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimin. Justamente estamos con el subdirector, el coronel Donaire. Coronel, ¿qué es lo que ha pasado con este menor? Se decía que, bueno, supuestamente le estaban mintiendo. Buenas noches, creemos de que es apropiada la actitud de los ciudadanos que han coadjuvado a destituir a este menor que se encontraba en el centro de la ciudad, en este caso deambulando y por circunstancias inciertas, porque muchas veces hemos visto que algunos de los ciudadanos son inmutables ante algunos hechos que deben llamar la atención como ciudadanos y coadjuvar a los establecimientos. Afortunadamente, hoy tenemos que informar de una circunstancia, yo diría, favorable a la familia, pues podríamos estar hablando de una desaparición en sí, a partir de ese factor de inseguridad de esta zona, donde probablemente podría haber sido, en este caso, captado o finalmente inducido a algún otro escenario más difícil. Es evidente, este menor ha sido reportado como desaparecido, es razón de que no ha retornado de colegio en la ciudad del Alto, pero estamos hablando de la zona de Santa Rosa, pero que sin embargo, un factor que en algún caso todavía se está valorando, aparentemente un miedo por algún incumplimiento de algún deber escolar, había significado de que exista esa circunstancia de no querer retornar al hogar y por ese detalle se habría extraviado. Pero sin embargo, reitero, elevamos la actitud de los ciudadanos que han coadjuvado a generar ese circuito de, en este caso, actividad policial y además de otras instituciones para, en este caso, restablecer a la familia. ¿Pero en él ahora ya está con sus familiares, con la mamá? ¿Se encuentra bien? Sí, se ha realizado ese procedimiento de, en este caso, descartar esa posibilidad de desaparición, que en todo caso es un procedimiento que hace la división trata de personas, y que sin embargo ha confluido simplemente un ámbito de mentira de este menor en este caso. Bueno, ahí está entonces, ese es el informe que se tiene, afortunadamente ya está este menor con sus familiares, él, bueno, ha sido recogido de la Defensoría de las Niñas, pero si me permites también, este, compañeros, nosotros queremos compartir este caso, son dos menores que la PHC hace algunas horas nada más ha encontrado en estado de ebredad y se está buscando a los papás coronel. Sí, es evidente, la actividad de la división trata de personas, es muy sostenida, intensa, en las últimas horas, dos menores que aún, los padres no se hacen presentes acá, los fines también de coadyuvar a la contención psicológica y social que se desarrolla, son dos mujeres de 16 años, que en todo caso estaban acompañadas de mayores de 22 años, simultáneamente estos dos sujetos, quienes estaban induciendo en error, haciendo, en este caso, consumir bebidas alcohólicas en la zona de Bajo San Antonio, en el lugar denominado Milgradas, lamentablemente los vecinos extrañados han denunciado esta circunstancia, que ha sido, en este caso, atendida por la policía, y que a la fecha ha significado que se apartaron cosas. ¿Están acá coronelias? Sí, sí, estamos coadyuvando a los fines todavía de que los padres, en este caso, coadyuven a esta circunstancia de seguimiento de sus hijos, pero extrañamente no aparece. Muy bien, gracias, entonces ya lo saben, hay dos menores de edad, mujeres, que se encuentran justamente en esta independencia, por si acaso, para los papás. Leo. Estamos viendo la votación, este es el tema más serio de la noche, les pido por favor, atención, atención, te animarías a probarla, parece una publicidad, bueno, atención, 86% dice que ni loco probaría la salteña de chocolate, y el 14% dice que sí, miren, ¿qué te parece? Yo hasta algún instante has dicho, ¿cómo puedes saber cómo ponerle picante al chocolate? ¿Por qué no? Si es riquísimo. No, yo te digo, es como un bombón de chocolate relleno con yajua. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es deli. Pame dice una cosa que es cierta, la masa es dulce. La masa tiene que ser dulce, evidentemente, pero a ver, a ver. Tenemos otra votación, a ver, ¿cuál es tu salteña favorita? La de pollo. Carne, pollo. ¿El pollo gana por 60%? Claro, por supuesto, somos la mayoría, como con el tigre. Los pollos. Carne, 34%, de hoja, 3%, chocolate, ¿cuál? Ah, esa de chocolate está bromeando, me imagino, 4%. La de hoja, pero de pollo. Bueno, la cosa que ha surgido a este invento, yo tengo acá, que vengan a la cámara, mirá. Yo tengo acá justamente, ¿lo ven ahí? La tengo acá, la salteña. Esta es la salteña de verdad, bueno, la original, la original, está acá. La original. Y esta que está acá es esta especie como de Frankenstein, de la salteña. Ya la han partido para que la prueben. En el mundo de la literatura sería el monstruo de Frankenstein, de la salteña. Acá está, mirá, nomás el aspecto, acá está, salteña de chocolate. No, está bueno, hay que probarla, vamos a... Pruébala, pruébala. Leo, te pregunto, antes de que pruebes, antes de que pruebes, nunca te has servido un pancito con... Creo que es una marca en realidad. ¿Cómo te has servido? ¿Te has hecho un pan? Te has hecho un pancito. ¿Con qué? ¿Con leche condensada? No, con nutella. Con jalea de chocolate. ¿Cómo es lo mismo? O de nuez. Voy a probar. Ay, caramba. Cámara, cámara uno, por favor, atentos. Bueno. Ya. Leo, házese que pruebes. No, mentira, seguí, seguí. Vamos, vamos. Tienes miedo, Leo. Dale, Leo, tiene miedo. Eso, mordela, mordela. ¿Qué tal? ¡Qué rico! Más grande, más grande. ¿Le gustó? Qué rico. Más grande, Leo. ¡Epa! Uy, le pasé mucho. No. No. Desde ahora no como nunca más nada que los asuntos. ¿Te ha gustado, sí o no? No. Muy bueno. No ve. Muy rico. Ya, yo quiero probar. Ahora quiero probar, ahora quiero probar. Que pruebe de Nietzsche. Para, 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 para. Prueba, para, para. Ay, la otra, la otra, la otra. No puede ser el otro. La otra. No, es que me da cosa. La mitad, porque si no lo voy a poder probar. Tú eres un hombre valiente, hijo. Tienes el 18% que no quiere probar. Dale, prueba, no tengas miedo. Disfrútalo. Sí, le gustó. Mírame la cara. No me digas que no. No. Que no vas a venir. Venir. Ven acá, ven acá. Está rico, es mi pan con Nutella de los domingos. Sí. Yo me imaginaba, porque la masa es dulce. Sabe bien. Sabe bien. No digas que no. A ver, de Nietzsche. Sabe bien. De Nietzsche no vaya con cuidado, ¿no? Se la acaba toda y no me gustó. Sí, lo digo, la papapita con chocolate. El creador es Ariel. Más o menos. Está delito. No, la verdad. Aquí le mandamos un beso. No, 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 como para cambiarla. Ven, yo quiero probar. Ven, ven. A mí la fotelo de ahí, vamos a la nota. Atentos, ¿eh? Yo voy a, yo, la gente sabe que si a mí no me gusta, yo voy a decir. Ah, ya. Muy bien, atenta. A ver. A ver, Pamela. No le veo. No le gustó. No. No le gustó, no. Pero no. Ni fue ni va. No. O sea, no te mueres. No te mueres por eso, digo. Tenemos una nota y se arma el debate, el debate del año en Bolivisión, saltería de chocolate, sí o no, ser o no ser, esa es la cuestión, vamos. Seguramente usted también ya se antojó, ¿qué tal sería una salteña de noche? Es la pregunta. Obviamente todos hemos comido este delicioso alimento por las mañanas y tenemos nuestras preferencias. Hay salteñas de pollo, carne, mixtas de fricassé, de hoja e incluso de pizza. Pero se imagina una salteña de chocolate, algo que nunca habíamos visto. Un asquito. Asquito. Claro. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es posible que una salteña lleva, lleva ají, mezcla con chocolate? Realmente es un asquito. ¿No le parece? No, 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 no. La salteña tiene un saborcito medio saladito, estamos acostumbrados a eso y chocolate es dulce. Pienso que no sería una buena combinación. No me animaría a probarlo. Debe ser agridulce, yo creo, pues, o tal vez la masa sea diferente. ¿La curiosidad? Sí. Sí. Cada día se ven cosas nuevas, ¿no? No es nada raro sorprenderse sobre la salteña de chocolate que usted menciona. No lo sé, supongo que es un sabor extravagante, bueno, muy extravagante. Las posiciones son diferentes, pero al final de todo, ¿usted la probaría? La verdad no, no estoy acostumbrada a la tradicional salteña. Tal vez sí, pero no, nunca la he visto todavía, ni internet. ¿Cómo crees que sería? ¿Te imaginas una salteña de chocolate? No, la verdad, no comida de chocolate. En mi opinión es tradicional, pero como todo el tiempo va innovando, también lo habría que probar, habría que darle la oportunidad. Pero de cómo surge la salteña, ¿hace cuánto tiempo surgió en nuestro país y de qué sabores hay? Todo eso se los explicamos a continuación. Registros históricos señalan que el origen es en Potosí a miliados del siglo XVI, cuando la ciudad minera vivía el auge de la explotación de plata. Y la salteña boliviana sería el resultado de la evolución que sufrieron los rústicos pasteles y las sabrosas empanadas españolas en América. Se les agregó ají, papa y caldo. Este último ingrediente era para evitar que el alimento se enfríe muy rápido en el frío clima potosino, pero ¿por qué se le llama salteña? Primero el alimento era conocido como empanadas de caldo, luego se llamó salteña debido al gentilicio de pobladores de Salta que migraron hacia Potosí y Sucre. A ver, hay un aftertaste, ¿no? Un aftertaste. Hay un sabor, un cupillo. Un retro gusto amargo, como diría. Diría mi abuelo, un eructito, un eructito. Todo se va a hacer. Es bueno el cuerpo a la memoria. No, de verdad, de verdad que hay como una cosa medio empalagosa, hay que decirlo. Es un poco empalagoso. ¿Te acuerdas de esa publicidad de hace mil años que decía, y sin ese retro gusto amargo? Hay un retro gusto amargo. Hay que decirle, le voy a pasar un consejo después al chef, después te escribo. A mí lo que me impresiona es que no se queme el chocolate en todo, en el proceso, porque sí tiene un dejo medio raro, y a mí en lo personal no es algo que pediría, pero sí me parece muy interesante cómo la gente se rasga las vestiduras por una salteña. O sea, me parece ilógico. ¿Cómo una salteña sin carne? ¿Qué es eso? Probaría imposible. No querrá, no sé, muestra un poquito cómo somos como sociedad, pregunto yo. Sí. Que no tomamos retos, que no queremos cambiar, probar otras cosas. Si no te gusta, no la pides. Lo que decían de la vestimenta de la chola paseña, ¿no? No puede usar tacos, no se debería maquillar, no debería usar escote. O sea, somos súper tradicionalistas. No, pero chicos, la salteña, por favor, la salteña es un patrimonio, es un patrimonio. Por supuesto, pero no va a desaparecer. Es por el acuita. Imagínate todas las modificaciones, me vas a decir, ¿la de fricassé es un sacrilegio? Es deli también. No, pero es que no se espera, salteña de sopa de maní. No va a desaparecer, Leo. La salteña va a estar ahí siempre, nada más que es una opción más. Una salteña con crema pastelera y durazno adentro. Y nada raro. Yo probé una salteña hawaiana, o sea, que tenía relleno. ¿Cómo? ¿Cómo has podido hacer eso? Yo no he hecho ayer. Son los amigos de Leila. Es como la gente que se... ¿Cómo te va a gustar la salteña en la tarde, digamos? O sea, realmente creo que... Sí. Y lo que decía Leo, ¿no? Es el tema más importante de la noche. Porque la gente realmente se apropia de eso y se ralga las vestiduras. A ver, ¿cuántos de ustedes les gusta la comida fusión? A mí. A mí. A mí. Esto no es fusión. Es una confusión. Esto no es fusión. Puede ser una confusión. A ver, Dileo, el turista de la salteña. Lo que sugieras, pero también es una mezcla de sabores. A ver. Ahora, lo cierto es de que los grandes éxitos dentro de la gastronomía o han sido por error o por experimento. Esto es un error. Leo. Leo tan poco. Pero habla por ti solo. Bueno, por mí hablo. Claro. En representación del rubro salteñero de boliviano. Resulta que Leo había sido progresista para ciertas cosas. Pero para esto no. Pero no para la salteña. No, no. Sí, señores. No me gusta. No me gusta. Perdón que te di. Perdón, perdón, Meche. Pero no me gusta cuando empiezan a cambiar la receta que tenemos. No me gusta. A ver, y les voy a hacer otra pregunta. La salteña con masa dulce y polio, carne o lo que sea, ¿les gusta? Me encanta. Con masa dulce. Con masa dulce. Ok. Es como la gente que se queja de la pasa en la salteña. Ahora, aquí hay un trasfondo en realidad. De que como bolivianos no tenemos realmente el registro de nuestros patrimonios y eso incluye también nuestra gastronomía. Chan, chan, chan. Vas a hacerte... Sí, me voy a hacer matar, pero no importa. Hay muchas cosas que no tienen registro y es por eso que muchas veces peleamos que nuestro plato es de allá o que la danza es de allá o que no es de acá o que no sé qué y esto dice, me está yendo, estoy meche, ¿ya? Pero en trasfondo está hablando otra persona, que en realidad sí deberíamos... Salteño, potosina. A ver, los potosinos ya la han registrado y tienen toda una historia escrita acerca de entonces por eso decía, ahí te vas a hacer... El mensaje, mira, la salteña es 100% potosino, súper potosinísimo. O sea, potosino es solo la capital del básquetbol, ya no, sino... ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, me van a matar con potositos. Pero es verdad, ellos lo asumen así y muchos chiquisaqueños te van a decir, no, que las hermanas hacían estas salteñas, estas hermanas de Salta, hacían estas salteñas de caldo en Sucre. Entonces hay una disputa entre estos dos departamentos, pero el primer registro de la receta está en Potosí. Perdón, 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 perdón. Te puedo leer este mensaje, pero déjamelo, déjamelo, déjamelo. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Edgar dice... ¿Cómo lees? Falta que presente mal. ¿Qué pisa? Falta que presente en picante de pollo con leche con... O mondongo de res. O mondongo de res, dice. No, pues, por favor, dice. No se rayen, dice Edgar. A ver, siguiente mensaje. Te voy a leer alguno porque son muy chistosos los mensajes, espera. Ahí está. Ahí el otro, mira. Muy mal, dice. Edgar sigue opinando, dice, muy mal, pésimo. No, pues, ¿cómo es salteña de chocolate? Muy mal, siguiente mensaje. Si es otra de Edgar, ya lo va a pasar. A ver, a ver, a ver, a ver. Erika, ya no es salteña, después que viene, fricacé de chocolate, pizza, pizza medio raro, te digo, como está escrito, de chocolate. Siguiente. A ver, otro mensaje, mira. No ten ideas, no ten ideas. Ay, pero pizza de chocolate. Hernán, me encantaría probarla. A ver, Hernán, te invito acá a lo que mordijé. Siguiente mensaje. Por 50 unidades. Quiere 50, es un pedido. Bien, Marco, después consultar acerca de la salteña de chocolate. Siguiente mensaje, a ver. Bueno, pueden buscarlo, Ariel. Ariel, ¿qué es? Uno más. Céspedes. Arielito. Sí, por supuesto que me animo. Bueno, hay gente que se anima, listo. Está bien, hay que respetar. A mí no me parece. O sea, yo la he probado. Está bien, no sé si consumirá. Chicos, yo la he probado y la gente sabe que aquí soy honestísima y siempre por eso me hago dar palo. No es una delicia, pero tampoco es horrendo. Bien. Nos quedamos con eso. Mámonos en una pausa porque si no vamos a seguir hablando del chocolate y la salteña. Ya volvemos. Hace poco ha salido un informe que da cuenta de que el patrimonio del Fondo para la Renta Dignidad habría disminuido del 2021 a este año. En realidad que habría estado disminuyendo desde el 2015. No hay liquidez, que es lo que está pasando. Pero para aclararnos de este tema, está con nosotros don Jaime Durán, que es el gerente general de la gestora pública de la seguridad social a largo plazo. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Para empezar, ¿nos puede contar cómo se financia justamente esto de la renta a dignidad? Muy buenas noches, Miriam. Un saludo cordial a la gentil audiencia de Bolivisión. Bueno, en realidad, para empezar, ¿no? La renta a dignidad es un beneficio de 350 bolivianos mensuales para todos los adultos mayores de 60 años que no estén pensionados ni en el SENACIR ni en las AFPs y de 300 bolivianos mensuales para aquellas personas que tienen una pensión. Ahora bien, ¿cómo es que se financia la renta a dignidad? Para explicarlo en sencillo, básicamente son tres fuentes de ingresos que tiene el Fondo de la Renta Universal de Vejez. El primero corresponde al impuesto directo a los hidrocarburos, que corresponde a una alícuota del 32% sobre el valor de venta de gas. La segunda fuente son los dividendos de las empresas públicas, ¿no? Esto es dividendos, estos dividendos nacen de las utilidades que las empresas públicas tienen, que una cuota aparte va a la renta a dignidad. Y la tercera fuente tiene que ver con las inversiones que realiza la gestora al mando del Fondo de la Renta Universal de Vejez, que es lo que nos permite garantizar precisamente la renta a dignidad. Tomando en cuenta lo que le había mencionado, porque es un informe que ha salido y se ha publicado, ¿cuál es la situación de este Fondo de la Renta Universal de Vejez? Es una situación saludable, ¿no? Y he traído un par de cifras que nos van a permitir ayudar a entender precisamente cuál es esta situación. Acá ustedes pueden ver, en este cuadrito que hemos traído, las transferencias del impuesto directo a los hidrocarburos correspondientes al Fondo de la Renta Universal de Vejez. El año 2021, entre enero y abril, el fondo recibe 372 millones de bolivianos. El año 2022 recibe 452 millones de bolivianos. Esto quiere decir que tenemos una tasa de crecimiento del 21%, es decir, están aumentando los ingresos. Por el otro lado, un dato también importante y que creo que es bueno que conozca la población, es la situación de las utilidades de las empresas públicas. El año 2020, evidentemente, tienen una pérdida de 700 millones de bolivianos, esto debido a las políticas cerradas del gobierno de facto y también de la pandemia. En cambio, el año 2021, tenemos utilidades por 2.873 millones de bolivianos, ¿no? Naturalmente, como esto se ha generado a fines del 2021, estos dividendos se entregan el 2022 y estas dos fuentes principales nos muestran que están incrementando y, por lo tanto, la renta dignidad está garantizada. ¿Por qué sostenemos esto? Naturalmente, porque desde el año 2008, ni un solo día se ha dejado de pagar la renta dignidad y esta renta dignidad se va a continuar pagando durante los próximos años. Bueno, de acuerdo a lo que usted me está diciendo, no sé si vaya a la pena preguntarle lo siguiente, pero sí lo voy a hacer, porque hay personas que están un poquito temerosas. ¿Está en riesgo el pago de la renta dignidad? De ninguna manera. Yo quiero ser muy enfático a todos nuestros asegurados, no debemos olvidar que la renta dignidad beneficia a 1.1 millones de asegurados, 1.1 millones de adultos mayores. Yo quiero decirles, con toda la franqueza, con toda la garantía, que la renta dignidad está asegurada. Y eso, ¿cómo nosotros podemos verlo? Nosotros vemos todos los días, porque la renta dignidad se paga todos los días. La gente está asistiendo a nuestra red financiera. Tenemos más de 1.370 agencias, porque la renta dignidad no solo se paga en un solo banco, sino se paga en toda una red financiera. Y ellos han estado asistiendo con normalidad y nuestros asegurados saben que la renta dignidad no corre ningún peligro. Lo que ocurre es que, dentro de la política de transparencia que caracteriza al FRU, nosotros publicamos nuestros estados financieros y el dictamen del auditor. Entonces, esta información, lamentablemente, por parte de algunos analistas, no ha sido bien estudiada y han pretendido generar cierta zozobra. Pero cuando nosotros explicamos estos datos, cuando explicamos cómo funciona la renta dignidad, la gente sabe que no corre ningún peligro. Muy bien. ¿Cuál es la situación real de las empresas públicas que justamente financian este Fondo Universal de la Renta? Bueno, las empresas públicas están bien, las empresas públicas están funcionando. Nuestras empresas públicas lo que hacen es generar excedentes, generar utilidades que permiten financiar, por un lado, las inversiones productivas. No debemos olvidar que el año 2005 teníamos una inversión de 500 millones de dólares. Este año tenemos programados 5 mil millones de dólares. Pero por el otro lado, las empresas públicas lo que permiten también es financiar la política social, que está blindada alrededor de tres grandes bonos. El primero es, naturalmente, la renta dignidad. El segundo es el bono Juancito Pinto. Y el tercero es el bono Juana Azul. Nuestras empresas públicas lo que hacen es financiar. Y reitero, y esto es muy importante, las empresas públicas generan utilidades. El año 2021 han terminado con una utilidad neta de 2 mil 873 millones de bolivianos. Don Jaime, gracias por haber aclarado esta figura para que también la población esté tranquila. Y que además sepa que van a poder seguir cobrando con regularidad su renta dignidad. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, mi amigo. Continuamos con más y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de historias de esperanza. Usted conoce a Gastón Serrano. Él es un personaje, una persona que es muy reconocida en Santa Cruz, pero también a nivel nacional. Seguramente usted siempre lo vio en los eventos más importantes de nuestro país. Él es un organizador de eventos. Recientemente estuvo hospitalizado durante seis meses a causa de una infección por una bacteria. Tuvieron que amputarle el brazo izquierdo. Sin embargo, para él ese no es un impedimento porque tiene una nueva oportunidad de vida. De esta manera se lo vio por última vez en un evento público. Gastón Serrano, el reconocido organizador de eventos se recupera tras que le detectaran dos bacterias por las que tuvieron que amputarle el brazo izquierdo. Decirle que nada, que no pierdan las esperanzas, que no pierdan la alegría, que sigan pensando que la unión que van a realizar es para siempre. Pero no es la única vez que Gastón vence a la muerte y sigue con fuerza. Ya pasó por dos situaciones de peligro. La primera vez recibió dos disparos, uno en el estómago y otro en la pierna, cuando trataron de asaltarlo. Se encontraba cerca de su casa, todavía tiene una bala en el cuerpo. Y así recién operado en aquella oportunidad viajó a Brasil para ser parte de un encuentro del movimiento católico Mariano. Su segunda experiencia fue una cirugía del corazón. Él se encontraba en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Empezó a sentirse mal, con el pecho apretado y el brazo adormecido. Lo llevaron a un centro de salud, le comunicaron que había sufrido más de un infarto y fue sometido a una cirugía. Ahora Gastón va por más días de triunfo y esta noche nos relata sobre su vida. Santa Cruz en vivo. Y precisamente en esta oportunidad nos vamos a ir hasta Santa Cruz en vivo con nuestra vida móvil, con nuestro compañero Elton Masai, que se encuentra con Gastón Serrano, como le decíamos, con una esperanza, realmente con una historia que nos va a motivar y que nos va a dar muchísima fuerza. Y además nos va a ayudar a concientizar sobre estas bacterias. Coméntanos por favor, Elton, cuéntanos un poco más acerca de esta historia. Muchas colegas, buenas noches a todo el país. Así es, tenemos como invitado especial esta noche a Gastón Serrano. Gastón, primero que nada, gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias a ustedes. La verdad que soy un privilegiado de poder dar testimonio en una casa periódica como es Bolivisión, que siempre hemos estado de la mano en todo momento. Contanos algo. Primero que nada, sos un ejemplo de superación, sos un ejemplo de valentía, de valor. Pese a las adversidades que te ha puesto la vida en tu salud, has seguido adelante. Y ahora más que nunca, contanos cómo fue ese momento cuando sucedió todo esto del brazo, cuando descubrieron la bacteria y el médico te dijo que no había esperanza de vida. La verdad que fue muy rápido. Yo sentí los síntomas un martes, el jueves pedí ir a la clínica y el domingo ya yo no estaba con brazos. Porque, y eso no fue una decisión mía, la verdad, fue de la familia. Porque no habían salido los exámenes de qué infección tenía y ya tenía gangrena. Ya estaba llegando al corazón. Y una vez llega al corazón, en definitiva. Entonces, hubo un momento de pedir la palabra al Señor. Mi hermana, Sandra, ella predica para Dios. Y es católica, todos en la casa somos católicos. Y bueno, ella pidió la palabra a través de otra persona, Ricky Beckman. Y él le dio la palabra al Señor que era la leyenda de Lázaro. Lázaro, Dios lo levantó de las muertes. Claro que sí. Hay una frase muy hermosa que dijiste en una entrevista que hiciste en varios medios. ¿Puedes recordarnos esa frase? No sé cuál es. Yo no le tengo que perdonar. No, claro, es que muchas personas me dicen, ¿cómo te sentí con relación a eso, digamos, no? Yo tengo que vivir, yo tengo la fe, yo tengo que vivir de acuerdo a la esperanza de la palabra de Dios y el acto. Dios me mandó a mí una persona sana. Y bueno, con el transcurrir de la vida, uno se va llenando de enfermedades. Pero yo no le, no le, no le, no le, nada en contra de Dios ni, 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 ni reclamo. Porque estas cosas vienen cuando Dios te hace y no hay nada que preguntarle ni que culparlo a él o por qué me lo quitaste, Dios. Tenemos a nuestros colegas en la ciudad de La Paz, perdón. Chicos, adelante, en este momento Gastón nos está escuchando para cualquier consulta. Muchas gracias, Elton. ¿Cómo estás, Gastón? Te mandamos un abrazo desde la ciudad de La Paz, todo nuestro cariño. Gracias por abrir tu corazón, gracias por darnos estas palabras y sobre todo por contarnos tu experiencia. Como decías, tal vez muchas personas están atravesando por momentos difíciles, depresión y no aceptan las cosas que pasan. Cuéntanos un poco acerca de cómo cambió tu visión de vida después de esta enfermedad. La verdad que yo he vuelto a hacer todas mis oraciones diarias a Dios, a mis agradecimientos más que todo. Y lo único que le pido día a día es, bueno, esperanza y que me ayuda en llevar el día. Ahora vivo día a día, pero también las cosas que le pido es que no me mande o que no me haga pasar por la prueba de la... ¿Cómo se llama? Depresión. Yo sé que la depresión viene del otro lado del Señor y es difícil salir. Entonces yo le pido al Señor que no me dé la depresión. Entonces con eso estoy aprendiendo recién a evaluar. Después de seis, siete meses recién estoy sintiendo la ausencia, la necesidad, la falta de ese miembro. Pero estamos en recuperación. No te digo que mi deseo y mi esperanza de volver al día a día es mayor que la espera de estar sentado recuperándome. Y así será. Para mí la recuperación y todas las cosas que me han pasado es volver a la normalidad. Y mi normalidad es el trabajo. Entonces eso me da fuerza, eso me da ganas de vivir, ganas de cumplirle a la gente. Entonces, nada, estoy recuperándome y estoy tratando de adaptarme a mi nueva realidad. Muchísimas gracias Gastón y como te repetía nuevamente, este abrazo que te queremos enviar. Porque sabemos que tú estás fortalecido en la palabra, estás fortalecido con la gente, con tus amigos, con todos los que en los momentos que tú estabas atravesando. Recordamos que había muchas campañas que se han venido realizando, incluso a nivel nacional. Porque eres una persona que tiene mucho talento, que tiene mucha visión por sobre todo y mucho amor por el trabajo que realiza. Sabemos que tú vas a seguir realizando estos proyectos, estos trabajos, eventos tan importantes. Tenemos entendido que tú recientemente estuviste realizando, organizando el evento del gobernador de Santa Cruz. ¿La boda del gobernador? Sí, la verdad que, como te digo, mi aliciente para seguir adelante es el trabajo. La mente está intacta, estoy con una deficiencia ahora, pero tengo un equipo atrás de mí que me acompaña y va a la par mía para realizar los eventos tal cual. Y sí, antes de que me llame el gobernador para hacerle su boda, ya había realizado desde la clínica, incluso en mi recuperación, parte de ciertos trabajos que tenía ya contratado. Entonces, nada, agradecerle al señor gobernador porque es un honor haber estado en su boda y que de tantos profesionales que hay en Santa Cruz y Bolivia que me hayan elegido, para mí fue un halago. Se lo voy a agradecer siempre. Pero él confió más que todo en la experiencia de más de 25 años que tengo en el medio. Entonces, creo que eso pesa en el momento de elegir al profesional que querrá contratar para tu evento. Así será. Así es. Gracias. Gracias a ti, Gastón. Yo creo que todos nos quedamos agradecidos por lo que estás demostrando, por abrir tu corazón, como te decíamos, y por darnos fuerza. Te enviamos todo nuestro cariño desde la ciudad de La Paz. Realmente sabemos también de tu noble corazón y del compromiso que ahora tú tienes con la gente, no solamente para seguir con tus actividades, sino también para concientizar, por sobre todo, acerca de estas bacterias, estas enfermedades, el cuidado de la salud, y demostrar que sí se puede. Gracias, Elton Masay. Gracias, Gastón. Un beso. Hasta Santa Cruz. Momento de la belleza, Daniel Ardiles. Cambiamos radicalmente de información. ¿Qué momento? Mira, ¿las está viendo? Ya nos sorprendieron las imágenes. Ya nos sorprendió la entrevista. ¿Quiénes son? A ver, Daniel, contámelo vos. Son las representantes, ya de cara, por supuesto, al Miss Bolivia, son las representantes de Chukisaca. Qué bárbaro. Tenemos a Miss y señorita Chukisaca. Y a vos, Amy y Alison. Amy y Alison. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Daniel, Leonel, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Amy. ¿Cómo andás? A ver, contá. Me imagino emocionada por este título. Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenas noches desde aquí, desde la cuna de la libertad. Hola, mi linda Chukisaca, en la ciudad de Sucre, me encuentro en estos momentos. Bueno, la verdad es que estoy muy feliz, emocionada y bueno, preparándonos para el Miss Bolivia. ¿Qué pasa si te toca una pregunta así para el Miss Bolivia? ¿La salteña es de Chukisaca o es de Potosí? ¿Qué contestás? De Potosí. Ah, bueno. Dependiendo, dependiendo, porque las detectadas son de Chukisaca. Es lo correcto. Bien, ahí está. Es lo correcto. Muy bien, perfecto. Oye, pero complicada esa pregunta. No sé si tiene otra respuesta, Alison. Yo digo de Chukisaca. Ah, mira, pues, depende de lo suyo. Mira que son diferentes. El debate está en la mesa, ¿no? Chicas, les digo por qué estoy preguntando eso. Porque hoy salió lo de la salteña de chocolate y bueno, igual no se preocupen porque es un horror. Igual no la van a probar. No van a probar porque están en dieta. Contame, contame de ti, Amy, por favor, contame un poquito de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuántos años tienes? Si puedes decirlo, no sé. Bueno, claro que sí. Puede parecer que soy muy guaguita, ¿no? Pero tengo 18 años. Estoy en la carrera de Relaciones Internacionales. Actualmente estoy estudiando en la ciudad de Santa Cruz, perdón, en la Universidad Nur, porque no había mi carrera en la ciudad de Sucre, así que tuve que irme allá. 18 años, 18 añitos. ¿Ya tiene que ser una carrera? Ya muchas proyecciones. Yo le quiero preguntar a Alison una cosa. A ver, históricamente, Sucre específicamente tiene pues como que historia de hacer muchas coronas, de salir bien en el Miss Bolivia, incluso de participar en el Miss Universo. ¿Cómo te ves tú? ¿Te ves participando? ¿Vas a seguir este legado? ¿Cuáles son tus mejores armas para este certamen de belleza? Claro, yo tengo las expectativas muy altas y como todas, vamos por el mismo objetivo, que es por la corona mayor. Y pido a Dios que me vaya muy bien. Yo voy a dar todo lo mejor de mí para que esto se pueda realizar, este sueño que he tenido por muchos años. ¿Cuál es tu fuerte, Amy? Si tuvieses que decirlo, ¿cuál es? Mi fuerte. Bueno, creo que soy muy perseverante. Siempre me propongo algo y eso para lograrlo, así que, ay chicas, se la ven con la Miss Chukisaka. ¡Va! ¡Epa! Alison, tú contame, ¿qué tienes tú que no tiene la Miss Chukisaka? ¿Qué tienes tú? ¡Va! ¡Eh, Daniel, ¿por qué me las enfrentas, Daniel? ¿Por qué me las enfrentas? ¡Veremos! Igual se van a enfrentar en el Miss Bolivia, ¿no? A ver, Alison. No, no, no. No, me da vergüenza esta pregunta que hace Daniel. Daniel, eh... Si quieres me respondes. Si no, no, también. Claro. Tenemos puntos de vista diferentes, pero sobre todo somos como hermanas y nos vamos a estar apoyando siempre. Alison, ¿tú a qué te dedicas? Estudio. Estudio Comunicación Social y Psicología en la Universidad San Francisco Javier. Bueno, les deseamos lo mejor, de verdad, la mejor de las suertes, que representen bien a su departamento, a su ciudad y que les vaya bárbaro en el concurso. Un abrazo, Amy. Muchas gracias. 18, no puedo decir. 18. ¿Alison cuánto tenía? Alison, 19, creo, ¿no? 19. Oh, no, 21. 21. 21, bueno, están ahí. Están ahí. Igual, bueno, perdón, Alison. No van a querer saber nuestra edad, así que mejor ahí dejamos la entrevista. Podríamos ser tu padre. De eso no tengo ninguna duda. Soy tu papa. Bueno, chicas, éxito. Chau, chau, adiós. Bye. Muy bien, fantástico. 11 de noche con 27 minutos. Me está reñido el Miss Universo. ¿Sabes qué no va a estar reñido? Mañana me imagino que vas a estar sintonizando el Partido del Tigre, ¿no? No solo eso, mañana tengo que hacer las coberturas. Bueno, para el que no va a ver el Partido del Tigre, atención, porque tiene una gran opción también en La Paz. Pueden ir a ver la cena de los tontos, nos presentamos en el Luna, no se lo pueden perder, puede estar buenísimo. Funciona pido al público porque hemos agotado las entradas del jueves y del viernes. Me parece espectacular. Sé que está tremendo de bueno. Listo. ¿Móntate de otra pausa? Por favor. Pausa, seguimos con más. Señoras y señores, tenemos una invitación para ustedes. ¿Saben qué va a ser este fin de semana? Lo invitamos a que vaya a Champagne Show. ¿Saben por qué? Viernes, sábado y domingo se presentan acá en la Ciudad de La Paz. Y precisamente para hablar sobre el tema, Mechita, tenemos un invitado especial, Joao Segarra. Joao, qué gusto. ¿Cómo estás, David? Pues aquí en Mechita, muy feliz de estar acá, aquí en vivo, promocionando Champagne Show en La Paz. ¡Vamos a pedirle a todo! Este viernes, sábado y domingo en el Cine Teatro 16 de Julio con un show titulado Espectacular de Jenny Serrano. Realmente es un show increíble. Tenemos unos artistas invitados. Uno de lujo. Increíble. A mí, a mí, a mí. Este es internacional. Me dijo, me dijo que Cristian Nodal. ¡No te puedo creer! Cristian Nodal. ¡No! Para ustedes. Cristian Nodal, de verdad. ¡Cabalito! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mírenlo! ¡Cabalito! ¿Cómo creer? Cristian Nodal, ¿en serio sus pies? En realidad, tranquilas, tranquilas. Desde que llegué acá a La Paz estoy así, que me tengo que estar con hermosas mujeres cuidando este cuerpo. Oye, ¿se puede hacer un tatuaje mío de mi rostro? Pues claro que sí, puedes coger, ¿dónde? En el corazón, obviamente. Ese rostro tan hermoso se merece este pecho. En realidad, es Cristian. ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? Sí, pero yo soy Cristian. Yo quiero ver si es que se borró, ¿no? El tatuaje de Belinda. Primero, ¿no? Sí. Él es Cristian Nodal, está todavía deprimido, aún no se borró. Miren, miren. ¿Cristian eres? Cristian. Yo soy Cristian Nodal. Así es. Ah, no es Cristian Nodal. Es Cristian. ¿No lo borraste? No me lo borraste. Mira, ahí dice Belinda. Es que necesito buscar alguna urbelinda, ermelinda, porque me sale más barato cambiar las cuantas letras. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Pamelinda? ¿Denilinda? Ah, ¿Pamelinda? 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 Mechilinda, puede ser. Ahora, yo sé por qué Cristian Nodal está tan triste. ¿Por qué? Porque dice que ya no va a ver el sapito de Belinda. Oye, no. No, pero es que estoy hablando de la canción, el sapito. No se me pongan celosos, mamaditas chulas. A ustedes les voy a tatuar sus nombres, cada quien en un dedito mío. Tú te mereces mi dedito más largo. ¡Oh! Mi nombre te merece largo. Tú preciosa, te mereces mi pulgar, porque me gustas. Y a ti, mi dedo chiquito. Oye, Cristian. Hay un montón de piropos. ¿Y canta o no? Claro que sí. ¿Canta sus verdades últimamente? Mira, qué mirada más profunda. Se le ve la nuca. Tiene unos ojos tan dulces que me dan ganas de chuparle uno. ¡Ay, no! Triste, amor. ¿Qué pasó? ¡Ay, Pamelita, Pamelita! ¡Venga, venga, venga! Véngase por acá, dese una vueltita. ¡Eso! Quisiera hacer movilidad para girar en esta rutina. ¡Ay, qué raro! Oye, pero tú te ves así como... Muy poco chile para este batán boliviano, mi amor. ¡Oh! Muy poco chile. No, no, no. ¿Saben qué? Yo estoy promocionando un sitio web. Así tengo mi propia aplicación también. ¡Ah, sí! ¡Claro! Tengo mi aplicación. Tengo mi aplicación. Es la cita perfecta para que las mamacitas chulas como ustedes puedan tener una cita conmigo. Es la cita perfecta. Y la descargan en Google Play, en App Store, así es. Y tengo muchas clientas, muchas clientas, así como ustedes. ¡Mira! Y eso sí, tengo altas, rubias, bajitas. ¿Tú eres el único hombre en la cita? Es feliz y tu mirada no sabe mentir. Ay, no, mamá, si está chula, se me va a darles contigo. Ay, contigo, ay, mi amor, aquí abajo donde estamos los desafinados. Ay, me encanta. Si quieren más de Tristia, no da, los invitamos este viernes. Esa la de los besos. No, para la de los besos. No puede ser. A ver, a ver. De los besos que te di, mi amor. De los besos que te di, amor. ¿A cuál de todos echas más de menos? De los tiquitos en la mano. Aquellos tiernos o los que llevan veneno. Ay, eso sí. Los inocentes o los que no tenían freno. Eso te gusta. ¡Eh, muy bien! Hola, una invitación, por favor, para que puedan ver a Tristón. A toda esta hermosa gente de La Paz, le decimos que Tristón Nodal ya llegó aquí para todas estas mamacitas chulas. Estamos en el Cine Teatro 16 de julio, este fin de semana, tres, cuatro y cinco, con el show de champán espectacular. ¡Eso, gracias! ¡Leo, Leo! Así que nos esperamos en el Cine Teatro 16 de julio. ¡Vamos, vamos! Atención, por favor, tienen que ver esta fotografía. Atención, atención, porque no la van a reconocer. ¿Quién es? A ver, vean las imágenes. Yo leí la escaleta, ¿cómo no la van a reconocer? ¡Ay, pero no sé chismoso! Pero claro, doña Florinda. Florinda Mesa reapareció con esta fotografía a los 73 años, rejuvenecida, y ha dado mucho de qué hablar en el mundo de la fara. ¿Cómo no va a rejuvenecer con toda la plata que le dejó Chespirito, la verdad? ¡Ay, pero mira! Estamos convencidos de que rejuveneció. Ya, hay que ver demasiado. No sé si es Photoshop. También me haría. No sé si es Photoshop, ¿o qué? ¿O qué realmente? No, chico, no, no. Se hizo... Tiene mucho dinero, ¿no? Usted tiene que tomar en cuenta que es la heredera del gran comediante Roberto Gómez. Oye, pero bueno, ¿73 años? 73. Bueno, pero para ser bajita, Dios, ¿qué se habrá hecho? ¿Y así? De 50. Todo. ¿Envejece el que no tiene plata? Estiramiento. Está hermosa, para mí está hermosa. Ella siempre se cuidó, ¿no? Siempre se cuidó. Pero ahora más que nunca, y con los avances, bellísima. Pero es un cirujano, porque cada día... Pero, y amiga, tienes y tienes los... Pero no importa, hacemos la vida de Doña Florina. Igual buscamos ahí un chespilla. O para qué queremos tener dos riñones también, ¿no? Ay, ¿qué le pasa? Sí, no un riñón, pero lindo, ¿no? No, no, muy bien. Aparte, ella es divina, fantástica, y siempre lo fue. Toda la vida. Ay, Rina, no pina los... No, eso es todo por hoy, para mañana. Siempre por cábalas, tres chismecitos. Sí, por favor. Uno, muy poco, dos, tres. Yo tengo un chisme buenísimo. A ver, para que sea tres. Mañana tenemos al primero que pasa a semifinales, el Club Estrongue, nada más. Ah, no. Oye, el jurado ya está deliberando con Amber Heard y Johnny Depp. Gracias, como siempre. Eso, buena música para mostrar. Aquí en el shopping, ¿no? Pasarela. Pasarela hermosa. Con chamelán. Ahí está. Voy a hacer tu chamelán. Siguiente. Siguiente, por favor. Yo quiero agradecer, permítame agradecer a Cristina Spa por el arreglo y cuidado de mi cabello todos los días. Que se mantenga brilloso, salido, pese a las secadoras. Usted también puede buscar los productos y la atención y el servicio de Cristina Spa en las direcciones. Súper. Yo quiero agradecer a Capelli, her fashion artist, que están en Ipavi, sobre la calle 5 y 6, en Lavando Candia, y en su segunda sucursal, que está en la avenida Arce, entre hermanos Manchego y Pini. Yo le quiero agradecer a Meche, no sé por qué. Sí, porque yo te doy los cuerpos. Estilizo. Gracias, Meche, gracias por esos polos mágicos. A vos también, Dani. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos, chicos? Music. Yo sé. ¿Con quiénes? Music. ¿Con quiénes? ¡Mami! ¡Mami!